Promover usos sostenibles e innovadores de los recursos del mar báltico... ...requiere el trabajo de empresas, políticos e investigadores. Red Submarina es una organización que dirige varios proyectos y grupos de trabajo... ...como Baltic Blue Growth. La ambición y la importancia de Baltic Blue Growth... ...fue reunir todas esas granjas con el objetivo de dar el paso... ...desde la investigación a un negocio real... ...y probar que las granjas de mejillones constituyen una forma... ...de extraer los nutrientes del mar báltico. En estos tres años los dueños de esas granjas, investigadores y legisladores... ...como yo, hemos trabajado juntos para probar que esto es factible. Ahora que estas granjas de mejillones son operativas... ...hemos conseguido que sigan funcionando después de que finalice el proyecto. De hecho, hay granjas en las zonas donde las plantas de tratamiento de residuos... ...no están funcionando, donde no se pueden reducir los fertilizantes. Hay ciertos archipiélagos donde estas granjas pueden cambiar realmente la situación. Es difícil saber cuántas granjas de mejillones hacen falta... ...pero como he dicho, es importante tomar medidas. Además, estas granjas no son solo buenas para el mar... ...sino también para los seres humanos... ...porque generan empleo y crean nuevas formas de fuentes de proteínas... ...para ser usadas en la alimentación de peces o pollos. Quizás estamos hablando de 100. Eso ya sería un gran paso.